Concretamente la fiscalía pide que se reproduzcan esas escuchas telefónicas que mencionan a todos los imputados, para ello hay que hacer uso del soporte del material magnetofónico que hay, y la defensa se ha opuesto diciendo que ese material ya no tiene el resguardo de la cadena de custodia y por lo tanto ellos no están seguros si eso puede haber sido manipulado. A lo cual se le contestó que existe copia de respaldo aún en la propia Agencia Federal de Inteligencia, por lo tanto el planteo oponiéndose debe ser rechazado. Así que quedamos ahora a espera de lo que resuelva el tribunal, lo cual se dará a conocer el día 9 de noviembre cuando se reinicien las actuaciones pertinentes. Nosotros acá tenemos agregado, cada uno de los órganos judiciales que intervino con carácter previo a esta instancia, ha evaluado el conjunto de CDs que están reservados en Secretaría. ¿Cómo llega el trayecto desde que eso sale de la oficina de inteligencia hasta las oficinas de los estrados judiciales, teniendo en cuenta que se trata de elementos digitales esencialmente modificables, es algo que es de suma importancia para el proceso. Y teniendo en cuenta que la prueba que estamos analizando es la prueba fundamental, es algo que es de suma importancia para el proceso y mucho más si se pretende avanzar en un pedido acusatorio. Bueno, conocemos parcializadamente lo que en su momento la oficial inspectora entendió que era importante, porque por una cuestión material es absolutamente imposible escuchar o reproducir un año y medio de escuchas telefónicas. Entonces, primero que ya tenemos una visión sesgada y acotada de los elementos de prueba al tener a nuestra disposición únicamente lo que la oficial entendió importante. Y segundo, que para algo llevamos adelante, para algo tenemos códigos rituales, códigos de procedimientos, es decir que hay ciertas reglas que tenemos que cumplir a los efectos de que un ciudadano común puede ser sometido a una pena de prisión, digamos ciertas garantías que no únicamente resguardan a los imputados, sino que resguardan a todo ciudadano. Dentro de estas garantías está la de verificar que la prueba que ingresa al proceso ingrese legítimamente al proceso.